Es bueno despertar, hay que reconocerlo, yo creo que es uno de los pasos fundamentales para poder entender esto, hay que reconocer la realidad, enfrentar que si se fue tonto útil para poder identificar tonto útil porque quienes hicieron y quienes empujaron a esa realidad, como fue que se sostuvo esta mentira toda esta cantidad de años. Para eso tienes que reconocer esa realidad, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno despertar, yo le agradezco mucho a ustedes la oportunidad de haber sido parte de este despertar que se ha venido impulsando, que está allí. Entonces, este despertar, ojalá se tome conciencia total, que sea un despertar real con una visión clara hacia un solo norte, no un nuevo despertar de veletas, que sea un despertar de conciencias reales para entender por qué se hizo tanto daño, cómo poder recuperar todo esto y sobre todas las cosas, reencontrarnos con el orgullo de ser venezolano para poder recuperar el país y construir una nación. Hay gente que, de repente, no puede entender, porque hay muchos que desinforman. Por ejemplo, ver a Leopoldo López, que hoy afirma que Cuba, Irán, Rusia y Turquía tienen presencia en Venezuela, ahora. Entonces, ¿es dónde vivía? ¿En Venus o las declaraciones? El gobierno decía que él vivía aquí en el ramo verde. Claro, pero parece que no lo notó. O Guaidó diciendo que Biden mantendrá la política de máxima presión contra Maduro. Entonces, el que no tiene la posibilidad, de repente, de estar más informado, con toda esta desinformación que la oposición está dando, se le complica un poco el panorama. No sé, me parece. Mucho, mucho. Por eso es que siempre hablamos de que este control social de estos veintitantos años, del proceso revolucionario, no solo lo hizo el gobierno, lo hicieron con ayuda de la oposición. Entonces, cuando se habla de la oposición, hay que abrir el panorama bastante más grande, más allá de la oposición política y de esos protagonistas. Hay que abrirlo hacia, sobre todo, el área comunicacional. El área comunicacional del país está totalmente tomada por la estructura socialista. El área académica también ha sido un pilar fundamental en este proceso de control social y en este proceso de mentira constante hacia el país. Muchos de ellos, porque aquí nosotros tenemos una cosa que es increíble, ¿no? Aquí tenemos especialistas de primera línea en cualquier cantidad de áreas. Muchos involucrados en altísimos lugares, sobre todo en el área de las academias, que no tienen ningún tipo de visión política general. Simplemente no la tienen. Entonces, se dejan guiar por sus amigos. Y sus amigos sí forman parte de la sociedad de cómplices. Entonces, simplemente ellos se vuelven el muro de contención, del muro de contención del gobierno. Porque la política, la política es una cosa seria. La política lleva un gran entendimiento ideológico de la situación. Lleva un gran entendimiento geopolítico global. Lleva un entendimiento importantísimo de la realidad histórica y puntual del país. Y lleva un entendimiento del comportamiento de la gente. Entonces, eso lleva su trabajo, su dedicación y su entendimiento. Y nosotros tenemos una gran cantidad de generadores de opinión en cada una de las áreas del país que no tienen la más mínima idea de lo que es política. Simplemente siguen las líneas que van generando las estructuras partidistas o personajes que están allí, ahí dispuestos exclusivamente a generar este tipo de líneas que han hecho muchísimo daño durante todo este tiempo. Y por eso es que a mí me gusta despersonalizar para que se entienda. Nosotros tenemos un problema a atacar. Socialismo. La herramienta que ha utilizado el socialismo todo este tiempo es el colaboracionismo. La base para entender cómo es que esa realidad está es que desde 1999 en Venezuela no hay Estado de Derecho. Todo lo que hemos vivido de allá para acá es un teatro. El 2004 certificó esa realidad científica y académicamente. Y entonces termina la gente de comprender que todo el que lo impulsó a vestir democracia esta desgracia del 2004 en adelante es absolutamente corresponsable de esta. El ciudadano tiene que entender que tiene su cuota de responsabilidad por haber aceptado una mentira tan evidente. Pero tampoco se puede poner en el mismo lugar. Existe una dirigencia. Los pueblos necesitan liderazgo. Atienden a esa dirigencia. Esa dirigencia los traicionan. Y esa es la verdad única. El país tiene que terminar de despertar y comprender que no puede venir nuevo. Es mentira a arroparla. Tiene que avanzar. Yo creo que cuando hoy, en este día de gracias aquí, en los Estados Unidos, y estando contigo, hay veces que es duro decir para que alguien que no le importa nada, de repente empiece a tomar conciencia. Primero, Venezuela en ningún momento fue un país que no fuera socialista. Venezuela no tuvo partidos de centro derecha. Venezuela, los partidos que tiene, igual que tiene Cuba, igual que tiene Argentina, son todos casi socialistas en su límite, en su forma de razonar. Entonces yo me pregunto, después de tanta programación a las comunidades y cada vez quieren más cosas, y a los que trabajan le cobran impuestos excepcionales, y a su vez le ponen trabas para miles de cosas, permite que esos impuestos que se cobran sean manejados por delincuentes llamados presidentes latinoamericanos. Yo no sé qué se puede pretender de que ahí salga algo bueno. Lo que se puede pretender es que los delincuentes se aprovechen y empiecen a jugar con las manadas humanas entre lo bueno y lo malo, entre el partido republicano o el partido demócrata. O sea, no se dan cuenta que están jugando los delincuentes con los millones de seres humanos en Latinoamérica. Y los otros periodistas, que veo a montones que hay, se ponen a jugar con los pueblos, si tienen razón o no tienen razón, o si son culpables. Y resulta que no saben un pepino lo que están diciendo, porque ellos están provocando que se entretenga entre el no y el sí, pero no se sabe la realidad en que están funcionando. Y de esta manera, lamentablemente, a un pobre no se le puede hablar de política. Usted me dirá por qué. Si no tiene para comer, si en muchos de los casos a las 5 de la tarde ya se ponen a tomar. Si después la droga está rampante en todos lados y el negocio que tiene es vender drogas. Y después la falta de seguridad hace que todo el mundo esté lleno de miedo. Yo no sé cómo a esos millones de seres humanos en cualquier país latinoamericano se le puede pedir que piense. Y por eso es que nunca está la respuesta en los pueblos. Siempre estará en una vanguardia que tome la decisión de hacer las cosas. Y entendiendo esa realidad, la parte más oscura de la realidad que usted acaba de describir, que es una realidad constante, que Venezuela en muchas cosas la está viendo por fin azorar, delincuencia, narcotráfico, alcohol, degradación social, porque eso es lo que hace el socialismo, animalizar a la población. También entiende cuál es la única respuesta. Entonces, eso es una realidad y por eso es que son cosas que son innegables frente a ese tipo de cosas. Entonces, viene un proceso tiránico que destruye a la sociedad, que la minimiza, la animaliza y la hace anárquica. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta vendrá por hechos de fuerza y la puesta en orden será un hecho de fuerza. Por eso vivimos hablando, ya ahora saliendo del punto de Venezuela, para abordarlo de manera general, a esta nueva relación que van a vivir muchísimos países, que ya se está empezando a ver como constante, que es una nueva relación entre gobiernos y gobernantes. Vamos a ver cada vez más gobernantes de corte autocrático frente a la necesidad de una sociedad que simplemente no entiende, no entiende y no puede entender porque se le ha hecho mucho daño durante mucho tiempo. Entonces, lamentablemente, vamos a tener técnicamente un gran retroceso en lo que son los derechos entendidos dentro del marco de la democracia. Y para mí es técnicamente inevitable. Es una realidad admitir que en el futuro, se le da la pregunta por qué sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque le metiste una carga increíble de socialismo. Eso siempre mata, destruye, acaba con todo. Y es una realidad tan sencilla como esa. Entonces, lamentablemente, nuestros pueblos volverán a sentir lo que es la presión de procesos dictatoriales reales, no de tiranía, por la necesidad de la imposición del orden para poder salvaguardar el Estado-Nación. Porque en el caso particular de Venezuela, Venezuela eso lo perdió. Nosotros hoy no tenemos control de nuestra soberanía. No hay ley que se respete. No tenemos estructura económica alguna. Vivimos una mentira general en todos los aspectos. Procedencial, legislativo, en el aspecto económico. Entonces, no quiero hablar del proceso de los referentes a presidencias o entes legislativos que estén gobernando. Lo que nosotros vivimos es absolutamente irreal y no de ahora. Entonces, en ese proceso de destrucción, quien pretenda que se puede seguir jugando la democracia, en esta realidad, no es más que un imbécil. Entonces, eso es una realidad tan sencilla como esa. Tienes que aprender, simplemente te paras en la ventana de tu casa, ves el comienzo de la gente, ves la televisión un momento, ves un noticiero nacional, te sientas un solo segundo a ver el comportamiento de la gente en una red social, qué es lo que se discute, hacia dónde va el pensamiento político de la ciudadanía. Y nada más puedes llegar a una sola conclusión. Si no se establece un gobierno de fuerza para la imposición del orden, el país se destruye. Es una realidad que hoy, lamentablemente, no es exclusiva de Venezuela. Porque esto que Venezuela ha vivido todos estos años, se ve la réplica, las fotografías en cada una de estas cosas. Y gracias a esa herramienta que ha sido el programa con ustedes todos estos años, yo puedo recurrir a grabaciones de todos estos años y colocar alertas viejas sobre estas realidades. Hoy precisamente puse una alerta donde explicaba que Occidente no está consciente de que esto que se está haciendo aquí se va a replicar. Y es esa. Porque estamos viendo este fenómeno de esta guerra multidimensional que está sufriendo Occidente. Hoy, apuntando directamente hacia la administración del presidente Trump, la gente tiene que aprender a comprender que le han hecho mucho daño. El que no está asumido en el daño. Porque hay otra cosa que hay que separar. La ciudadanía que no está asumida, que no forma parte del daño. Esa ciudadanía que está preocupada por lo suyo, por su familia, por el hecho de dónde van a crecer mis hijos. Por su propiedad y por cada una de esas cosas. No importa, en el país es donde esté. El asunto de entender es que se ha hecho mucho daño. Y esa sociedad que recibió el daño necesita ser ayudada para entender que no solo fue tonto útil, sino que está siendo herramienta de su propia destrucción.